A ver, vamos a repasarlo, vamos a repasarlo. Cataluña libre y bella, hermosa sierra maestra, los cubanos que aquí estamos, patria o muerte, venceremos. Lo llevamos al extremo. Si conseguimos hacer la décima al derecho con los cuatro pies forzados, intentaremos decirla al revés. Patria o muerte, venceremos por lo que tu voz demuestra. Patria o muerte, venceremos por lo que tu voz demuestra. Hermosa sierra maestra, frente al mundo gritaremos. Donde todo te debemos, sigue marcando la estrella. En pos de esa misma huella los cubanos que aquí estamos, reconoce que te amamos, Cataluña libre y bella. Cataluña libre y bella, reconoce que te amamos, los cubanos que aquí estamos, siguiendo la misma huella. En ti está viva la estrella, a ti todo te debemos. Frente al mundo gritaremos, hermosa sierra maestra, por lo que tu voz demuestra, patria o muerte, venceremos. Gracias. Gracias. Entonces, estamos llamando. Vamos a poder. Dos pies forzados. Y ahora vamos a condicionar, no solamente el final de la décima, sino el comienzo. O sea, un pie para comenzar y otro para terminar la décima. ¿Está bien? A ver, dos pies forzados. Cuba mejor sin bloqueo. ¿Y tú habías levantado la mano? Recuerdo mucho a la décima. Recuerdo... Ah, recuerdo mucho a la décima. A la décima es un grupo de escritores, precisamente de décima, que se fundó en Alamar, un barrio allá de La Habana, y precisamente por ahí viene el nombre de A la décima. Recuerdo mucho a la décima, un grupo que me es a fin. Maravilla de jardín sin que pierda una centésima. No existe una sombra pésima que la nubla el giganteo. De las cosas que deseaban del tiempo se mermuana, y aquí en tierra cada lana cuba mejor sin bloqueo. Si se unen todas las manos con puentes de poesía, no existe la lejanía para dos pueblos hermanos. Los sentimientos humanos cada tradición empuña, y como Navarra cuña el fondo del organismo, del brazo del repentino, como hacia allá en Cataluña. Si conseguimos hacer la décima al derecho con los cuatro pies forzados, intentaremos decirla al revés. Vamos. 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 Trovito Patria o muerte venceremos por lo que tu gozo demuestra. Padre o muerte Venceremos por lo que Tú nos demuestras Hermosa sierra maestra Frente al mundo Gritaremos Donde todo te debamos Se sigue marcando La estrella En poder esa misma huella Los cubanos que aquí estamos Reconoce que te amamos Cataluña libre y bella Cataluña libre y bella Reconoce que te amamos Los cubanos que aquí estamos Siguiendo la misma huella En ti está viva la estrella A ti todo te debemos Frente al mundo Gritaremos Hermosa sierra maestra Por lo que tú goza Muestra patria o muerte Venceremos I amb la abraçada d'ajudes Que ara em farà patir I no sé com en sortir Necessitaré ajudes Mentre tu coba Em saludes Jo he de dir la veritat Que cantaré aquest glossat Malgrat que un iau esguerra Jo em llevo amb el peu esquerra I ella amb el peu ben forçat El repentismo es el puente que abra la sovi amistad Con la solidaridad Con la solidaridad en un pueblo diferente El abrazo fue potente El abrazo fue potente Llenó mi espíritu humano Si el repentismo cubano Nunca debes tener dudas No es el abrazo de Judas Es el abrazo de un hermano Ja veieu té moltes taules Ho acaba de demostrar Ja veieu té moltes taules Ho acaba de demostrar I jo aquí hauré de callar Que em quedo sense paraules Puc cantar algunes paules Però no sabré el que he dit Que estic un xic ensupit Com un manso sense estrella Perquè ells tenen l'estrella I la nostra ja fugint Debes cantar en provecho del público reunido Porque tu estrella no ha huido La traes dentro del pecho En este patio sin techo Con mi palabra sincera Igual que la enredadera Me atrevo por las paredes Y con permiso de ustedes Hoy beso a cada bandera ¡Gracias!